¿Qué onda gente? ¿Qué onda YouTube? Aquí hacen un nuevo video para mi opinión vlogs, más bien mi primer video en este canal. Bueno, ya también lleva mucho tiempo que no hago un video, principalmente para el reactor chilango, pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es, personas manipulables. Bueno, pero antes de empezar a decir las personas manipulables, es mi opinión sobre la gente manipulable, no es lo que pueda en realidad pasar, pero sí es algo que me ha pasado muy común. Bueno, hay muchos tipos de personas manipulables, porque son muy pendejos, porque tienen baja la autoestima, porque abusan de ellos con golpes o tal vez son violados, que no creo que eso ocurra la verdad. Pero hay muchos tipos de gente manipulable, así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar de la gente que es muy, pero muy pendeja, o sea, muy fácil de manipular. Bueno, la gente que es muy pendeja era porque en la escuela era, o es de los clásicos bromistas de la clase, o simplemente era gente muy pendeja, que tenía falsas expectativas sobre la clase de historia, o cualquier otra materia. Y este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Y tú no te acabes mis cupcakes, que son para los dos. Profe, pero ¿por qué me reprobó en el examen? No, porque tienes todo mal, solo era una pregunta y la contestaste muy mal. No, pero profe, yo estoy seguro de que este Cristóbal Colón dio el grito de la independencia. O sea, mire, hasta aquí se lo firmo para que vea, profe. Es que, en serio, no sé cómo pueden nacer personas tan estúpidas, o otras personas estúpidas que hagan gritos raros. Y que se acaben mis cupcakes. Pero bueno, hay que continuar con el video. Pero bueno, esas personas pendejas, como no saben qué pensar, o cómo ponerse sus metas de quién es su héroe, toman a un compañero o a un amigo como su héroe, y lo siguen como un pendejo, o como su sirviente, alabándolo o idolatrándolo, aunque no lo acepten. Pero bueno, esto no solo aplica con gente pendeja. Puede aplicar con amigos desde la infancia, alguien que sea muy buen mundo, parte de tu equipo, y lo admires mucho. Pero bueno, suele ocurrir en varias formas. Pero bueno, estas personas no necesariamente tienen que ser los bromistas, o la gente que tiene falsas expectativas sobre las materias. No, 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 tampoco te confundas. Que tú no me puedes decir nada más con tu grito raro. Pero bueno, estas personas suelen ser personas con baja autoestima. Como David. Que no tienen nada. ¿Cómo David? Ay, mira quién habla, maldito friki. Bueno, la gente agredida puede ser porque los golpean y simplemente los siguen a donde sea o les hacen caso de los que digan por miedo a que los golpeen O los otros tipos pueden ser, ya chingate, los otros tipos pueden ser porque igual les pegan y así, pero los, ya, los toman como héroes o un ejemplo a seguir y entonces, esa es mi opinión, es algo enfermizo Es tan enfermizo como un wey que canta en dragón por un pinche juego, eh, eh Pero bueno, ya voy a dejar el video hasta aquí porque no lo que sea demasiado largo y ya me he estado jodiendo bastante Mira, hagan el video de verdad y ya no se puede estar Ah, chupame un huevo wey Te faltan Te faltan Bueno gente, adiós, ya saben, manita arriba, en favoritos y suscríbanse Ni siquiera es una manita arriba, es el pulgar wey ¿Qué es esto? Ah, espera A ver ya No pa' que... No, la que otra A ver, mierda no ¿Qué es esto? Un nuevo Ender Scrolls Mierda no ¿Qué es esto? A ver Mierda no ¿Qué es esto? Un programa más de un dios Un nuevo Ender Scrolls El tipo ha de volar y aventurarte también Chao mamá, chao papá y chao sexo también Adiós Adiós Hasta nunca Hilum Se acabó Albion Esto no es un ultimatum Esto no es un ultimatum Otras mierdas jugaré Sigue cantándote No te lo tengo Esperaré la aventura de Skyrim Ya ves nueva Canta Canta Ya que ya